El secretario de seguridad pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, destacó que ante el presupuesto cero para programas de prevención del delito en el 2017, se buscarán otras estrategias institucionales. Por ejemplo, saben que ahora, desafortunadamente este año no viene el recurso Pronapred, todavía estamos en, vamos a hacer la concertación con la Federación para el Recurso Fortasec y no sabemos qué porcentaje de ese recurso se va a utilizar para prevención. Que pudiéramos integrar también a servidores públicos que trabajan el tema preventivo a nivel estatal y a nivel federal. ¿Por qué? Porque ellos también traen programas que fácilmente se pueden impactar con lo que estamos haciendo nosotros. Podemos tener una cobertura territorial más amplia, no evitamos la repetición de los mismos programas y lo podemos manejar todo a través de un tablero de control unificado. En este sentido, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Genaro de la Torre Quintanar, consideró necesario que la sociedad se involucre más en estas estrategias para poder superar la carencia presupuestal. Pues mira, aquí primeramente creo que Tijuana en sí, Baja California, siempre se ha distinguido porque tiene una ciudadanía pues la más participativa a nivel de la República. Y pues esto de alguna manera nos hace sentirnos apoyados por todas las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en el asunto. Obviamente los recursos pues van a hacer falta. ¿Qué más quisiera uno llegar hasta el último rincón de nuestra juventud? Sin embargo, pues hay que trabajar, nosotros como Comité Ciudadano también siempre hemos trabajado sin recursos y pues hemos buscado la forma de poder ser lo más eficiente posible. Entonces pues hay que unirnos como ciudadanos, trabajar en pro de lo que es la prevención y pues de los recursos que puedan llegar ya sea por parte de la iniciativa privada o de cualquier otro programa que podamos encontrar por ahí dentro del Estado o de la Federación, pues jalar esos recursos y trabajar con ellos. Al respecto, el profesor del Departamento de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, Vicente Sánchez Munguía, señaló que la sociedad debe involucrarse en las estrategias de prevención, sobre todo en zonas donde la incidencia delictiva es alta. Esta zona, la ciudad ha crecido a una velocidad muy fuerte, hay que considerar eso también y por desgracia los recursos con los que cuenta la ciudad en términos de recursos humanos operativos y de recursos financieros, pues no son suficientes para atender ese nivel de demanda en su explosividad de crecimiento que ha tenido en el pasado reciente y ahora mismo. Bueno, en una sociedad y en una ciudad tan complicada como es Tijuana, es importante que la comunidad se organice en términos preventivos, no que tome las acciones por su propia cuenta, pero sí que contribuya a ser más cohesiva y pueda tomar acciones comunes para defenderse desde el punto de vista preventivo, decir no, no que tome acciones operativas, para eso está la policía y las autoridades, pero sí que pueda reaccionar de esa forma y llamar a la dualidad competente. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirrado Informa.